Yo parce, parce me la droga pues A no me dejar nada Júdame eso que eso no necesito llave A no me dejar nada, entonces venga parce A no me dejar nada Acelere parce, acelere que ya leí batería ese mal Yo sabía que en poco tiempo iba a verte Otra vez se me ha tenido algo de suerte Que pensaste, que tu cuerpo estaba tan fuerte ¿Y tu quien eres? Estas hablando con la muerte, venido en este día a recogerte Te metieron siete balazos en la frente No es pa' tanto, déjame libre otro rato Y quien lo hizo te prometo que lo mato Bueno entonces vamos a hacer un huevo trato Y al ya ver te quiero que mandes un pato ¿Y tu que crees? Que estas hablando con Don Hitler Decir que al fin y al cabo ese es mi business Todo el mundo debe estar desesperado Porque siete balazos me han pegado De esto nadie todavía se ha enterado ¿O en tu cuerpo está en la calle a un tirado? Necesito tu respuesta de inmediato O te mato tendrás más vidas que un gato Bueno entonces vamos a cerrar este pacto Esta noche matarás al primer vato Me levanto dentro medio de la calle Me encontraba allá en Colombia Cali Valle No quería que mi puntería me falle Balaseando al primero que yo halle Antes de descargar el cartudo que traía Mientras el cuerpo de un hombre se caía Yo me era que más munición no tenía Y debía de vengar la muerte mía En la noche antes de que salga el día Lo seguro era que no se libraría No me fui yo caminando hasta el vallado Me he buscado en todo lado había fallado Balado con mi persona fue hallado El parcero casi cayó desmayado Lo rayé con una daga que traía Y le dije esta es la venganza mía Y la daga a toda la sangre las traía Y su cuerpo en la muerte lo recogía Ahora ando ambulando por las calles Y se aduce al próximo que yo halle Aquí se ponga a usted en la jugada Si visita en Colombia Cali Valle Si visita en Colombia Cali Valle Así que pongase usted en la jugada Pongase usted en la jugada Adelante, adelante, adelante ¡Suscríbete al canal!